No es un secreto que Isa González es una de las latinas más exitosas de Hollywood y nos está representando de la mejor manera. La guapa mexicana ya tiene varias exitosas películas bajo la manga y varios proyectos en puerta que prometen seguir levantando su carrera. Ahora bien además de su indiscutible talento como actriz, la mexicana también ha cautivado con su increíble estilo, uno que la ha llevado a convertirse en una musa de varios diseñadores, de hecho a principios de este año se convirtió en la imagen de la fragancia de Louis Vuitton. Ahora la artista se anotó otro gol en su carrera al convertirse en la primera latina embajadora de Bulgari, cuando estaba creciendo era muy difícil encontrar comerciales o campañas que tuvieran mujeres que lucieran como yo, dijo la actriz a una revista. El hecho de que las latinas jóvenes alrededor del mundo puedan ver una inmigrante como yo, siendo parte de una familia como Bulgari, que se sientan representadas, es lo más importante. Estoy muy orgullosa de que Bulgari esté eligiendo la diversidad, estoy muy emocionada de esta aventura con ellos y seguir expandiendo la conversación e inspirando a nuevas generaciones a seguir sus sueños. La joven está que no cabe de la felicidad de formar parte de la familia de tan icónica marca de joyas, así lo dejó ver en su pod que hizo en su cuenta de Instagram, junto a las primeras fotos que realiza para la marca. En la primera imagen González aparece llevando un sofisticado vestido blanco y joyas de diamantes y esmeralda. En la otra foto tiene un sexy Junsu negro con un solo hombro y combinado con finísimas joyas de oro. Estoy súper emocionada de unirme a la familia de Bulgari, estoy muy orgullosa de ser la primera latina en convertirme en embajadora de Norteamérica, escribió la actriz en dicha red social. Quiero darle las gracias a Bulgari por este honor, de ser parte de esta marca italiana tan icónica que representa elegancia y sofisticación alrededor del mundo. Ansiosa de ver todo lo que vamos a lograr juntos.